Vamos con nuestros antojitos mexicanos, con antojos. Bien, ahora les vamos a hacer, o vamos a hacer, me van a ayudar a cocinar unas ricas quesadillas grandes, gigantes, lo más grande que podamos hacer. Bien, veamos los ingredientes. Bien, aquí tenemos, las vamos a hacer de tinga, esta es la tinga, también pueden ver la receta, la tenemos, o sea, tinga de res o pollo de cebrado. Y las vamos a hacer, las quesadillas de este guisado, y también las vamos a hacer de barbacoa de res, ¿sí? También tenemos la barbacoa de res, y la voy a hacer ahorita de la barbacoa que tenemos, que apenas la hicimos, ¿sí? Se las mostré, también la pueden encontrar en mi canal YouTube. Le vamos a poner crema ácida, lechuga, ¿sí? Aquí tenemos queso mozzarella ya rallado, también le pueden poner oaxaca si ustedes gustan. Y una salsita de tomatillo, bien picocita, riquísima, ¿sí? Que tenemos acá, también la pueden encontrar en el canal. Le vamos a poner queso panela, ya lo tengo aquí, otro. Vamos a hacer un poco suficiente para que coma toda la familia. Y cinco, ¿bien? Bueno, ya la vamos a limpar con el agua. Esto les enseñó a ustedes que bien. Recuerden, ya pusimos aquí nuestra masa, y le vamos a comer el agua, ¿sí? La vamos a amasar aquí. Vamos a cortar. Yo puse varias tazas de masa porque quiero que nos salgan unas cuantas, ¿verdad? Pero ustedes sabrán, y lo digo porque yo quiero que sea para toda la familia. Ustedes sabrán porque ves que nomás hay una persona, no lo pueden hacer. Bien, miren. Aquí estoy haciendo las tortillas, ¿sí? Para nuestras quesadillas grandes. Se dicen quesadillas grandes, ustedes dicen machetes también, por largas, ¿sí? Quitamos el papel, suavecito. ¿Sí? Y la vamos a poner aquí en el comercio. Suavecito, ¿ves? Para que no se rompan. Bien, aquí tenemos otra. Aquí tenemos cosiendo una, ¿sí? Vamos a voltearla. Y esta se hace más y también. Es la bolita de masa, ¿sí? Es la bolita de masa ahí. Luego se hace larga, ¿sí? Alargarita. Pero vean cómo se está esponjando. Se está esponjando nuestra tortilla. Voy a ponerla para acá para que la vean. Bien, miren. Así. La hacen alargadita, alargadita. Y luego la ponemos aquí en nuestra maquinita, en nuestra tortillera. Esta la tengo de madera, pero también la venden de aluminio, de hierro, de metal. ¿Sí? Bien. Vean cómo algo salió. Alargarita. Ustedes le pueden hacer así más con su mano. También lo pueden hacer en la mesa. ¿Sí? Así pegándoles más con la mano. Si no tienen una... Si no tienen una maquinita, ¿sí? Bien. Miren cómo está. Nuestra tortilla, la se está cociendo. Le pusimos aquí nuestro pollo deshebrado también. En muchos lugares lo conocen como pollo deshebrado, ¿sí? O chile chipotle. En otras partes nada más lo conocemos por tinga. Pollo deshebrado, como guste. ¿Sí? Ahora... También le ponemos... Nuestra salsita es opcional, ¿sí? Si a ustedes les gusta. Si no les gusta, no le pongan salsa. Bien. Lo vamos a doblar aquí. Miren nada más. Como se está viendo, nuestra quesadilla grande. Miren nada más. Como ya se está fundiendo el queso. Esto va a ser una delicia de quesadilla. En esta también ya está por este lado. Bueno, miren amiguitas. Ahorita esta la voy a hacer de barbacoa. ¿Sí? Recuerden, lo pueden hacer ustedes de lo que gusten. De huevo con papas, de chorizo, de carnitas, de salsa, de chicharrón. De lo que ustedes gusten, ¿sí? Yo la estoy haciendo de barbacoa porque eso es lo que tengo. Y la tinga también, que la hice. También. ¿Sí? Entonces, por eso le estoy poniendo lo que tenemos ya en casa. Lo que ya tenemos hecho. Ven, miren. Le puse la barbacoa y le voy a poner el queso. ¿Sí? Para que se empiece a fundir. Para que salgan estas quesadillas o machetes, como sean. Deliciosos. Ven, miren. Esto lo voy a doblar aquí. Y la patrullamos aquí con este buchero de huevo. Con esta patrullada. Para que el queso se... Se vaya fundiendo. Bien, miren. Esta la vamos a hacer combinada. ¿Sí? Le vamos a poner... Le vamos a poner barbacoa. ¿Sí? Recuerden, pueden buscarla. Ya está. ¿Sí? Ya la hicimos. Bien. Le vamos a poner también... Le vamos a poner también pollo deshebrado o tinga, como lo que nos caen ustedes. Le vamos a poner así bien. Esta va a estar, pero bien, bien, llenita. Le ponemos el queso. Bien. Le ponemos el queso. Hacemos un poquito para allá, para doblarla. Bien. Bien. Ustedes están viendo, es combinada. Imagínense qué delicia de esta quesadilla. ¿Entienden? Esta la doblamos. Sí. Bien, miren. Está quedando. Bien, bien, llenita. Sí. Están quedando, miren. La ricura, miren. El queso, y la carne, la tinga, un pollo deshebrado. ¿Sí? Estamos esperando que se haga, se derrita nuestro queso. Bien, amiguitas. Bien. Ahorita vamos a ver cómo nos quedaron nuestras grandes quesadillas o machetes. Sí, o gigantes quesadillas. Aquí la tenemos, miren, la que les dije que la iba a hacer combinada. La otra que nada más es de carne. ¿Sí? Sí, de barbacoa. Y esta, que es de pollo deshebrado. Y ya le pusimos queso y lechuguita. Y ahora le voy a poner un poquitito a este de aquí en el medio. Le voy a poner quesito. ¿Sí? De este queso de panela que les dije. ¿Sí? Y le voy a poner un poquito de salsa. Es opcional, si a ustedes les gusta. ¿Sí? Y a esta. Esta la vamos a dejar así. Porque así va a estar riquísima, sabrosa. ¿Sí? Bien. Estamos terminando. Y aquí tengo una. Me la hice gigante también para mí. Y la vamos a partir porque creen que está muy grande. Y no la voy a poder probar así tan grande. Vamos. Veamos, la hice también combinada. Miren, ahí está la carne. Ahí está el pollo. Y le vamos a poner. Salsita. Queso. Es opcional, si ustedes quieren. Le voy a poner lechuga. ¿Sí? Bien. Ahora la vamos a probar. Bien. Vean cómo nos quedó. Riquísima. Voy a probar esta mitad porque está bien grande. Bien. Vamos a ver cómo nos quedó. Aprovechito. ¿Sí? Vamos. Probámosla. Está riquísima. Está riquísima. Les invito a que las hagan. ¿Sí? Bien. Bien.